Mediante Autos 0762 del 8 de octubre del 2012, la Corporación Autónoma Regional de Santander Caz dispone como medida preventiva la suspensión de cualquier actividad en el predio La Bombonera, lugar en donde la diócesis de Socorro y San Gil adelanta la construcción de un parque cementerio. La Autoridad Ambiental, en el artículo segundo del acto administrativo, señala iniciar investigación contra el Seminario Conciliar San Carlos por violación a la normatividad ambiental, al haber realizado descapote sobre un área de 1.500 metros, lo cual generó la remoción de cuatro árboles de especie gallinero. Hay que responder a este auto, entonces ya hemos hecho eso en el término competente, en el término prudencial. La respuesta a este auto está aquí, pero obviamente que no tenemos el tiempo de mirar todo esto, pero allá ya se llevó a la casa el día de ayer, allá lo estarán leyendo, lo estarán analizando, pero eso fue lo que pidieron y aquí está la respuesta. En el artículo tercero, la Caz formula cargos contra el Seminario Conciliar San Carlos por afectación de los recursos naturales, causando un impacto sobre los mismos y el entorno paisajístico por las actividades adelantadas en este predio, relacionadas con el descapote sin haber obtenido los respectivos permisos, al igual por haber realizado el aprovechamiento forestal de cuatro árboles sin contar con la autorización. En el auto, la Caz le da al Seminario Conciliar San Carlos un término de 10 días para que presente descargos por escrito. Al igual, la autoridad ambiental remite copias del auto a la Procuraduría Judicial y Agraria de Bucaramanga. Descargar los cargos que imputan al seminario, que en resumen es un gran impacto ambiental, vaya a ver cuando hay de veras impactos ambientales si realmente se obra de la misma manera. Aquí es decir, nosotros cumplimos lo que nos ordenen y lo que nos manden, no vamos a declararnos en desobediencia con la autoridad competente y estamos haciendo esto. En el proceso que la Caz adelanta frente al proyecto del cementerio, existe una resolución de la autoridad ambiental emitida el 14 de agosto del año en curso, en la cual le dan dos meses a la diócesis para que llegue a la corporación los planos, estudios y diseños del proyecto, con el fin de evaluar y definir la viabilidad del mismo, solicitándole al clero el respectivo estudio hidrológico e hidráulico para valorar el comportamiento de las escorrentías superficiales y subterráneas. En dicha resolución expedida por la Caz el 14 de agosto del año en curso, la autoridad ambiental advierte al seminario o a la curia diosesana para que no adelante ninguna actividad en el predio La Bombonera, en donde se intervengan los recursos naturales, hasta tanto no se obtengan los correspondientes permisos y autorizaciones por parte de la Caz. Eso está suspendido desde hace rato, desde que desistimos a seguir el trámite de la licencia anterior, como desistimos de eso, allá no se ha hecho nada, entonces aquí sobra esa cosa de que suspendan todo lo que haya que hacer allá, no se ha hecho nada, hasta que no cumplamos con estos trámites. Gracias. 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 Gracias.